Las aventuras de Superboy, emocionantes historias de Superman cuando era niño, quien desde bebé demostró poseer una fuerza increíble, superior a la de cualquier terrícola. Superboy, bajo el nombre de Clark Kent, y como hijo adoptivo de Martha y Conash Kent, guardaron el secreto de su personalidad. Los Kent guiaron al joven de acero en su lucha contra el crimen, para la conservación de la paz y la búsqueda de la verdad.